señores buenas tardes ayer nos quedamos en el marcado les dije que es el mismo punto del cojín de niña listo ya lo he hecho miren para que nos ha todavía no he sacado las flores están acá ya pero antes de eso he unido miren esta punta con un pétalo con un pétalo de este lado un pétalo de la otra flor ya y unen este mismo procedimiento hemos hecho en los cojines igual miren igual aquí aquí en el medio se une se jala un pétalo de un lado del otro lado ya tanto al otro lado y todavía no he sacado las flores están las flores en el otro lado como nos queda de esta forma miren para que se den cuenta ya como hemos unido nos va a salir los pies hacia afuera al unir estos estos dos recuerden que aquí en el medio hay un pliegue entonces al unir estos estos dos pétalos nos va a salir un pliegue miren acá se junta incluso ahí están las líneas del cuadrado listo miren y así miren ya me voy a ir para que se den cuenta es el mismo procedimiento que hemos hecho y tenemos las cuatro flores ahora si su baño es más grande tienen que aumentar igual que nos corresponde a cada calle nos corresponde estamos terminado en 6 si es más grande ustedes tienen que darle ahora tres y medio tres y medio y tres y medio y luego 6 ya si su baño más grande listo y así sucesivamente si es más chico ya puedo disminuir ya para que lo salga solamente 43 ya listo miren ahora que nos falta hacer acá ya solamente tenemos que voltear hacia estos pétalos hacia afuera para armar nuestra flor listo ahí está entonces qué vamos a hacer aquí vamos a a coser aquí y a coser acá los 4 y luego cosemos colocamos nuestra perlita o lo que ustedes vean por conveniente ahí ya tenemos el punto de definitivo definitivo de igual manera vamos a hacer todos mismo procedimiento como les digo luego vamos a empezar a cortar para el tanque del baño pero primero me terminan en esta parte el otro esto debe acabar mi día mañana vamos a hacer para el tanque ya y así sucesivamente primero al sector capitone luego recién vamos a cortar para el baño listo señoras nos vemos ahí nos vamos a quedar sigan trabajando gracias